Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zero 2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos Aquí en Minecraft, en este nuevo mapa Ya sabéis de... bueno Se llama Tower Parkour, vale, es un mapa de parkour Tengo que decir que Últimamente me estoy viciando bastante Estoy viendo que la configuración Este está correcta, vamos a subirnos esto un poco Perfecto Vamos a empezar a... bueno Le vamos a decir que lo queremos de día, para ver si se vea Mejor, aunque Me gustaría jugarlo de noche, la verdad, pero bueno Watermelon Chess, no sé a que viene esto, la verdad Pero bueno, en fin Este es el canal de De Youtube y Por lo que veo Vale Hay 5 biomas, vale Eso es todo lo que me he enterado, no, en verdad Me he enterado de más, pero da igual Lo único importante es que hay 5 biomas, vale Entonces como veis el mapa va de esto Vale, de ir subiendo de esta forma Y Pues pasarte los 5 biomas Yo supongo que La jugada de... Bueno, el jugador ha dicho Que el mapa dura como Media hora, más o menos Vale, si tienes un nivel medio De parkour Yo no tengo ni idea si me lo voy a pasar en media hora Pero bueno, teniendo en cuenta que Nos acabamos de pasar el primer bioma Fácilmente nos lo pasamos aquí En media hora Por lo que seguramente haga 2 episodios Para este vídeo Tampoco os preocupéis O sea, no os voy a meter aquí un vídeo De una hora entera Y todo guapo, ¿sabes? Haciendo parkour No, lo siento, pero... Pero... Este salto es un poco complicado, ¿no? Buah Que buena, tío A ver Vamos Vale Este es exactamente el mismo salto Que hemos hecho aquí, ¿eh? O sea, que tengo que llegar por narices Vale La cosa se complica un poco Por lo que estoy viendo Pero bueno No pasa nada Venga Yo creo que puedo Va, va, va Yo puedo Madre mía Madre mía Me cago en... Joder, macho Bo, bo Espera, espera, espera La bestia del parkour Madre mía Increíble, increíble Vale Ahí me he acojonado un poco Pero... ¡No! ¿Por qué, tío? Otra vez, otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Es una broma, ¿no? ¡Vamos! ¡Otra vez! Vale Aquí hay que frenar Por si no nos caemos Que hay una aquí también Vale, vale Esta es la buena Esta es la buena Buah, tío Así llevo como... Como cinco minutos fácilmente Pero bueno No pasa nada Claro que sí, joder Eres youtuber, tío No pasa nada Vale Eh... Perfecto Otra vez El salto chungo Eh, que en verdad No llevo ni el principio Increíble No sé cómo he llegado Pensaba que... Oh... Madre mía Eso ha sido... Eso me ha dado un gusto, tío Va, aquí se ha llegado Ahí sí Perfecto Aquí también Aquí también Va, va, va Esto te lo pasas ahora, eh Otro salto chungo Aquí no llego Aquí no llego Es que no voy a llegar Es que me cago en todos, tío Y es que encima Encima estoy a punto de morir Si es que ya me vale Venga Otra vez Vamos Es que, chicos Si no me animo a mí mismo Eh... No va a venir nadie a animarme ¿Me entendéis? Entonces, bueno Es lo que hay que hacer En un mapa de parkour, ¿vale? Hay que empezar a chillar con un desgraciado Tío Pero, pero, ¿por qué no? Pero, es que No lo entiendo O sea, yo intento apurar al máximo ¿Vale? Que el tener el FOB a 110 No es muy buena idea Porque no ves el bloque de abajo Tienes que hacer un poco Un predict, ¿no? Para hacer el salto Pero bueno, dejadme en paz, por favor O sea, creo que No es lo ideal ¿Vale? O sea, el 110 está muy bien Para PVP-ar Pero para hacer parkour ¿Veis? Es que... O sea, miro hacia arriba Y no veo el bloque Bueno, obviamente, ¿no? Pero es que a veces Hasta mirando hacia abajo Bueno, bueno Increíble Lo que estoy haciendo aquí, ¿eh? Casi me caigo, por cierto Pero es que si estoy mirando Un poquito hacia abajo Es que ni siquiera lo veo, tío Pero bueno, no pasa nada Llegamos Increíble Va, va, va Esta sí Buah, tío Es que encima no muero Pero no muero porque caigo encima del bloque ¿Sabes? O sea No llego a caer encima de ese bloque Y... Bueno Una bestia En toda regla, chaval O sea Llevo como Teresi Eres tonto, tío Te has caído en el mismo sitio Por favor Oye Sí Gracias Venga Increíble Increíble Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando Bueno Como veis soy un experto en el parkour, ¿eh? O sea Yo creo que está bastante Yo creo que está bastante claro esto A ver Va Esta parte en verdad Me concentro en las partes fáciles Y en las difíciles Voy a... Voy a ir a toda leche, ¿sabes? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Buah, tío Venga Joder Es que en verdad me estoy cayendo porque Es que no lo hago con calma Lo tengo que hacer con calma Mira Nos quitamos el volumen Ahora no escucho Jo, perfecto Eres tonto Pero bueno, no pasa nada Venga Poco a poco Poco a poco Bueno Muy gratuito Esa caída Muchas gracias Otra más Claro que sí, hombre Yo soy un experto en el parkour O sea ¿Os acordáis hace cinco minutos que os he dicho Bueno, en verdad Esto nos lo vamos a pasar rápido Porque el primer bioma Me lo he pasado en un momento Bueno, pues Bueno, no sé si lo he dicho Lo he pensado, ¿vale? Que lo sepáis Lo he pensado Llevo como ¿Qué? Siete minutos Haciendo El mismo puto recorrido No soy capaz de pasar Ni un salto De cuatro bloques O sea Increíble Por favor Bueno Es que Estoy por Meter una pantalla Meter una pantalla Claro que sí Claro que sí Meter un puñonazo a la pantalla Oye, tío Pero de verdad Bueno, súper inteligente mi jugada ¿Podrías? Por favor ¿Podrías? Así me gusta Va, va, va Buah, no me he caído Increíble Me meroz con goya O sea No, no Yo quiero El niño ha salido tonto No pasa nada No pasa nada, chicos De verdad No pasa nada Vosotros Dejad un buen me gusta Y me lo paso Dime, coño Bueno A este paso voy a tener que Que hacer Un truco Que se lleva usando Durante generaciones En Sobre todo en las ciudades En los pueblos ya no tanto Porque los pueblos son como Mucho de tradición, ¿no? Son como súper legales Y tal Y tal Pero en las ciudades Aquí súper tradición Lo del barra GameMode C ¿Vale? O creative Increíble Bueno, increíble Increíble Spawnear aquí Todo súper bonito Sin duda El que ha jugado Este mapa Es increíblemente Inteligente O sea Una de dos O me pones bien El spawn point ¿Vale? O Haces que no me pueda Quitar daño por caída ¿Vale? Bueno Esto se lo va a hacer Tu puta madre Que lo sepas Nos lo saltamos aquí Yo lo siento Por faltarle el respeto A tu madre Pero Nada, nada Es que esto ha sido Muy injusto ¿Vale? Esto ha sido muy injusto Y vamos a ir Donde estábamos antes Que era claramente Aquí Era claramente Aquí Va En verdad No sé por qué Hago trampas Si sé que ahora Voy a saltar Y no voy a llegar Pero bueno No pasa nada Adventure Venga Increíble Eres buenísimo Chaval Eres buenísimo Tío Es que he visto Jugadores de Minecraft Malos Pero Es que Malos Pero malos Malos Y luego Estabas tú Tío Es que De verdad Os invito a jugar El mapa Se llama Tower Parkour ¿Vale? O sea Os encanta Mi acento Inglés No sé En verdad Lo podría pronunciar mejor Pero no me salen Los huevos ¿Vale? Venga Que llego Increíble Increíble Va, va, va Las vallitas Las vallitas Va, va, va Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo Es que eres gilipollas Niño Espérate 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 Ya lo tengo Ya lo tengo Va, va, va Por favor Madre mía Dos veces seguidas El mismo salto Increíble Estoy súper tenso Estoy súper tenso Increíble Soy una bestia Soy una bestia Na, na, na Este bioma Mira, bioma de De qué De desierto De arenisca Esto me lo follo Lo siento Lo siento por la palabra Pero bueno Y esto como se pasa Vamos a pincharnos un poco Ah, 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 ah Ah, perdón Eh O sea Representa que Tengo que ir comiéndome esto Cada vez que me caiga O sea Cada vez que me caiga Tengo que hacer esta mierda Tío Increíble ¿Te imaginas que ahora salto Y no llego? Ah, casi Uh He estado He estado tenso Ahí Vale, vale, vale Otra Otra Va, va, va Esto lo tengo Es que eres gilipollas Tío Es que saltas sin hacer carrerilla O sea Yo le doy ¿Vale? Yo le doy al W Y Bueno, la gente Eh Una cosa importante Ahora mientras me pincho un poco Como un desgraciado Eh Una cosa Eres tonto, tío Eres tonto O sea Te lo pregunto, ¿sabes? Yo solo te lo pregunto Venga Segundo intento Para el panoli este Va Tú puedes Que te lo has intentado Pasar ahí rápido Y Y te lo has metido Te has caído Con subnormal Nada, nada Pues eso Una cosa importante Es que la gente normalmente Lleva el shift ¿Vale? Lo de shiftear En el Bueno, en el shift Eres un crack, tío Yo lo llevo en el control ¿Vale? Y para correr lo llevo en el shift ¿Vale? Sé que Esto lo pienso Cada vez que digo shiftear Digo Tú en verdad pulsas el control Porque te has cambiado los controles Eres tonto Vas a contracorriente Eres un crack Un máquina Un fiera Te sientes especial Perdón Bueno, aquí no llego ni de coña Bueno, increíble El pistón este de los cojones Espero que no sea de este mapa Oh, Dios Madre mía Madre mía Eres tonto ¿Verdad? Yo te lo pregunto Tú eres tonto ¿Verdad? O sea No te lo digo con ánimo de ofender Pero Como que me voy a saltar un poco todo el mapa Lo pillas, ¿no? Sí Lo pillas Vale Lo pillas Perfecto Sí, sí, sí No, no, no Lo que estás escuchando Espérate No me lo voy a saltar, ¿eh? Estoy siendo súper legal ¿Vale? Yo he llegado a ese sitio Ese sitio debería tener un spawn point Por matarme ¿Vale? Entonces me voy a poner aquí Para ser un poco justos ¿Vale? Para no ponerme ahí En el salto final justo Como me caiga Os juro que me voy a enfadar Que lo sepáis Nada, nada Esperad Claro Bueno, al menos no hemos caído del todo Espérate Que he hablado demasiado Esperad Es que eres tonto, tío ¿Por qué abres la boca? Nada, chicos No habéis visto nada, ¿eh? ¿Vosotros no habéis visto nada? Es que es muy injusto esto De que te envíen al... Es que si el mapa está mal hecho No es mi culpa, ¿vale? Iba a decir Es injusto que te envíen al lobby Eso no es un lobby Yo lo siento mucho Pero bueno Y además Para que te envíen ahí Lo he programado yo O sea que Tampoco es que te lo envíen ellos mismos Eh... Bueno He visto He visto gente mala O sea Mientras estaba comentando esto He hecho ahí un par de saltos No sé si lo habéis visto No sé si estáis Viendo el vídeo La verdad No sé No sé qué haces con tu vida Viendo el vídeo A estos minutos O sea Vamos por el minuto 12 Sigue estragándote esta mierda, tío No sé qué haces con tu vida Pero bueno No pasa Es que eres tonto, tío Es que eres tonto, tío O sea Yo no sé Es que Yo veo un mapa, ¿vale? O sea Veo los mapas de Windows 10 De Minecraft Que todos son una completa basura, ¿eh? Yo con todo el debido respeto Pero la mayoría Son una completa basura Me meto en este mapa ¿Vale? Y digo Buah Tiene una pintaza Veo que es de género parkour ¿Vale? Yo soy un manco en el parkour Como estáis comprobando Eh... Bueno, sí Porque soy un puto agresivo ¿Vale? No sé controlar mis impulsos Y Lo quiero hacer todo seguido Y no Y el parkour Está hecho para hacerle Para hacerlo Salto por salto, ¿vale? No como un desgraciado Corriendo Como si no hubiera un mañana ¿Vale? ¿Me entiendes? Porque por algo estamos en peaceful, ¿no? Este es mi pensamiento Por algo estamos en peaceful Para correr infinitamente Y no tener que pararte a comer, ¿no? Obviamente Pero Nada Yo no entiendo que esto Es un parkour ¿Vale? Y Pues nada Intento Me Me creo que soy aquí Vamos El Michael Jordan del parkour ¿Vale? O Lo que vosotros creáis ¿Vale? El Leo Messi El parkour Me da igual ¿Vale? Me da igual El Vegetta De Bueno, no ¿Qué cojones? Pedazo moto Espero que no lo hayáis escuchado Porque A mi brava está el suelo Que lo sepáis Vale Aquí Aquí se llega fácil Madre mía Es que eres el puto Increíble El pistón este Me está tocando un poco los huevos Pero bueno Vale Venga Venga Nada Eres una bestia Eres una bestia Increíble Increíble Va Nada Nada Esto se pasa fácil Esto es una tontería Bueno Espérate que no hago ni el primer salto Después de vaciar todo el mapa Va 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 Que solo llevas aquí 14 minutos 14 minutos Haciendo el panoli En este mapa De 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 parkour Iba a decir de mierda No Está bastante bien la verdad Espérate Increíble timing Chaval Bueno Lo voy a dejar por aquí Porque quiero hacer una segunda parte Y así Subiros dos vídeos Espero que os esté gustando Este mes de junio Vale Voy a estar subiendo un vídeo Diario Eso voy a intentar Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós